¿Cómo es el panorama ahora mismo? Te quiero decir que ese ánimo, desánimo que ahora mismo ha generalizado, ¿cómo podemos hacer receta del coronel Pedro Baños para intentar pasar un poquito por encima de todo lo que estamos viviendo, de la guerra de Ucrania, de la crisis económica, de la famosa pandemia, etcétera? ¿Cómo podemos nosotros ser un poquito más libres? Pues fíjate, Alfonso, es que hasta no hace mucho tiempo pensábamos que debíamos unirnos mucho más la humanidad porque había problemas que eran irresolubles si lo hacíamos de forma individual por los estados, incluso por grandes conjuntos de estados como puede ser la Unión Europea y que teníamos que tender precisamente a esa solución universal, por así decirlo. Y hoy en día lo que vemos es todo lo contrario. Lo que vemos es un mundo que se ha roto, un mundo que conocíamos hasta ahora que ya no existe, que ha dejado de existir, ese mundo unipolar dirigido por Estados Unidos, liderando ese mundo occidental. Ahora estamos claramente en un mundo multipolar, han surgido otra serie de potencias y que además vemos que el enfrentamiento es cada vez mucho más agudizado y que por lo tanto eso no nos pronostica nada bueno según lo que vemos en los ejemplos históricos. Y esto es algo preocupante. Obviamente, ¿qué tendríamos que intentar los ciudadanos? Si tuviéramos capacidad de actuación, que no la tenemos porque estamos totalmente condicionados, tendríamos que precisamente presionar a todos nuestros líderes para dejar de avanzar precisamente en esa ruptura del mundo y buscar soluciones comunes a los grandes problemas de la humanidad, desde la pobreza, el cambio climático o tantas situaciones. Y eso es lo que no estamos consiguiendo. Porque entre otras cosas, sobre todo en algunos países, empezado por el nuestro, hemos entrado en un grandísimo estado de apatía, quizá también provocado por esta inmersión en el mundo tecnológico que nos hace estar un poco como aislados de lo que de verdad está pasando y deberíamos reaccionar si no queremos precisamente caer en algo que nos puede perjudicar al final a todos los ciudadanos. Creo que tendríamos que reaccionar mucho más como sociedad, ser mucho más exigente con nuestros líderes, tanto nacionales como internacionales, y ser nosotros, si de verdad tuviéramos esa soberanía popular que nos decían que era la esencia de la democracia, el principal pilar de la democracia, es ser más exigente y obligarles precisamente a buscar soluciones que nos satisfagan en todas nuestras necesidades e intereses a los ciudadanos.